Joe Biden arremete contra los republicanos por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 durante su discurso del Estado de la Nación. Unas declaraciones que llegan tras conocerse que Biden, su predecesor Donald Trump, serán los previsibles candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos tras arrasar en las primarias del supermártez. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha arremetido durante el discurso del Estado de la Nación contra los republicanos por el asalto al Capitolio, que tuvo lugar el 6 de enero de 2021 cuando una turba de seguidores de Donald Trump irrumpiera en el edificio para detener la sesión que confirmaba el triunfo del demócrata en las presidenciales de 2020. Un Joe Biden que en este Día Internacional de la Mujer ha afirmado que quienes alardean de anular el derecho al aborto en Estados Unidos desconocen el poder de las mujeres y, por otra parte, ha pedido a los republicanos aprobar los fondos para la frontera y ha asegurado que no demonizará a los migrantes. En este sentido, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado que Biden haya desmantelado todas las medidas que impulsó como presidente y que hicieron de la frontera del país, ha dicho, la más segura de su historia. Trump ha cargado además contra Biden por la tasa de inflación de la que ha dicho que está matando a Estados Unidos. Biden y su predecesor Donald Trump son los dos previsibles candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos tras arrasar en las primarias del supermartes, por lo que se repetirá el enfrentamiento electoral entre ambos vivido en los comicios de 2020.